Amigos míos, ¿cómo están ustedes? Invitándolos siempre a mi página web www.amatistaperu.com En ella pueden encontrar el horóscopo semanal y algunas cositas más que he puesto baño de florecimiento, número de la suerte, el día favorable, el color que debe vestirte. Entra a mi página web www.amatistaperu.com o suscríbete a mi canal de YouTube, ya sabes, Amatista Perú. Tienes muchas formas, mi blog también que es concentración de puros rituales muy buenos, los mejores que he visto para poder hacerlos fácil de realizar, sí, y cómodos. También quiero decirte, si tienes algún problema sentimental, estás pasando por algunas dudas, tienes dudas en el trabajo, quieres cambiar, bueno, anímate, la lectura es vía Skype, te informo, es rápido, o también RPM, yo te llamo, o teléfono de casa, yo te llamo, no hay ningún problema, infórmate de los costos al 349-8991 o al RPM, numeral 959-400-025. Así que te espero, es una nueva forma de lectura, donde es rápidamente, si quieres ver el juego, ya sabes, vía Skype o por el RPM o tu celular. Un beso. Un beso.